Lo que de mí se diga, yo le sirvo a Cristo, Él cambió mi vida, de eso no hay duda, llego justo a tiempo, te necesitaba, alegras mis días, viviendo, amando y llorando, siempre agradecido por darme una familia, alábalo. ¿Qué es lo que de mí se diga? Queremos ser de verdad hijos de este Dios que nos ha amado hasta el extremo, si queremos ser los primeros, ocupar los primeros puestos, como vienen a decirnos Santiago y Juan en el Evangelio de hoy, tenemos que ser servidores de todos. Como nos dirá el Señor, no sabéis lo que pedís, porque mi bautizo lo vais a tener, el cali lo vais a beber, pero el puesto a mi derecha y a mi izquierda... Y es que es verdad que nuestra tarea no era de buscar puestos, sino de ponernos al servicio de los demás, y la Iglesia tiene que ser servidora de todos y cada uno de los hombres, sean de la nación que sean, de la religión que sean, de la condición que sean, cada uno de nosotros ponernos al servicio de los demás. Buen día en el Señor.